Hola a todos y a todos, bienvenidos una semana más al canal, bienvenido a un nuevo vídeo de novedades como todos los miércoles Me gusta, como ya sabéis, enseñaros novedades que llegan nuevas a nuestra tienda online, www.patriciacortez.com Si acabas de llegar de repente, por aquí, por Facebook, por Instagram o por Youtube, te invito a quedarte Toda la semana, como os digo, traigo un vídeo de novedades, luego os enseño algunos otros vídeos, los domingos, los viernes, según Pero, bueno, ya sabéis que el que más me gusta es este de los miércoles, porque os enseñé las cosas nuevas que llegan a mi tienda online Y me encanta compartirlos con vosotros, enseñaros con todo detalle, que sé que a muchos os encantan Y luego os mando vuestros paquetitos con todo el cariño del mundo, como siempre Así que nada, hoy vamos a empezar un vídeo súper especial, mitad de agosto, cosas preciosísimas de nueva colección Y bueno, pues lo dicho, vamos a empezar a enseñaros cositas Bueno, os lo iba a comentar al final del vídeo, pero os lo digo ya Durante la semana que viene, nos tomamos unos días de descanso Un bien merecido descanso después de este año Tan distinto, llamémoslo así Entonces todos los pedidos que hagáis hasta el domingo por la noche Saldrán el lunes, rumbo a vuestras casitas, el próximo lunes Y a partir del lunes, los que hagáis saldrán el lunes siguiente Aún así, vais a encontrar en la web un apartado donde os expliquemos todo Y nada más, os voy a enseñar las novedades, así que avisaros que estéis rápidas en el vídeo Porque la semana que viene, como vamos a estar cerrados, no habrá reposiciones Así que es lo que se agote, tendrá que esperar la siguiente semana Así que venimos muy cargados para que tengáis para todas Pero os aviso que estéis rápidas para no quedaros sin ello Así que, porque además son unas monerías que ya vais a ver Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar el vídeo Y voy a empezar a enseñar este conjuntito que ya he puesto Que os va a encantar, que yo estoy flipadísima con él Así que, dentro vídeo Bueno, pues como os decía en la intro del vídeo, os enseño el primer conjuntito que traigo Que estoy enamoradísima de él Mirad que conjunto de puntos más chulo Os recordará a nuestro conjunto Bali, a nuestro exitoso conjunto Bali Que a todos os ha encantado Que llevaba aquí los bolsillitos, el corte era un poquito distinto Y os traigo ahora este nuevo que me ha encantado Se abre también, igual que el conjunto Bali En lugar de llevar los bolsillitos, no lleva nada Y da bastante más tallita Es además un punto, ya veis la cajita que tiene Más fluido Punto como siempre, de primerísima calidad Que tenéis que tener cuidado con estos conjuntos Os lo aviso, porque no todos son de muy buena calidad Así que aseguraros bien con lo que os hacéis Y este, este ya os digo que es de buenísima calidad Mirad la cajita que tiene Y bueno, como os digo, bien agotonado entero Yo me lo voy a poner Porque yo ya me he quedado con uno De hecho os lo voy a, bueno ya vais a ver fotitos Pero además lo voy a usar para una cosita que tengo Y me voy a poner seguramente un bralet debajo O un lencero para llevarlo un poquito abierto Y que se vea Pero si no, lo podemos llevar cerradito Como lo llevo yo Yo he hecho dos aperturitas a los lados Para que tengan más caída Y el pantalón es paracho Cortito así por la pantorrilla Que se llevan tantísimo Y que queda buenísimo Como veis por ejemplo Con las puñas que yo le llevo puestas Deciros que el pantalón tiene la misma calidad Que la parte de arriba Y queda bastante tallita La cinturilla es de goma anchita De talla alto Con lo que recoge súper bien Y además hace que vayamos súper 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 cómodas De verdad, hacerme caso Que es un conjunto comodísimo Da hasta XL 44 La parte de arriba da bastante más Hasta 48 sin problema Y la parte de abajo como os digo 44 porque viene La cinturilla viene un poquito más fuerte Pero aún así da bastante talla Como veis Tiene bastante tallaje Así que perfectísimo Este es un camel precioso Que nos viene súper bien Ahora mismo ya Y de cara al otoño Súper bien ¿Por qué? Porque la parte de abajo del pantalón Lo puedes poner con otra parte de arriba Esta parte la puedes usar como rebequita Tiene un montón de posibilidades Yo le veo un montón de posibilidades Así que yo ya me he hecho con el mío Y como os digo Hacer con el vuestro Porque ya os digo que es un conjuntazo Impresionante Impresionante Bueno, lo siguiente que os traigo Es este mono Que me tiene enamoradísima Chulísimo Mirad que estampado Animal Print Que tantísimo se lleva Más mono Tiene Es el mismo corte Del mono Ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Queda de lunarito Pero este me gusta muchísimo más Porque tiene el print animal Que queda buenísimo Que es súper tenente Y que además Nos viene ya súper bien En esta época Mirad Tiene el escotito de pico Lleva este mini volantito Así en el hombro Luego lleva un corte Que ahora os lo voy a enseñar Sin cinturón Los agotonaditos Con los botones de nácar entero Lleva dos bolsillitos Así a los lados Que lo hace súper chulo Y mirad el corte Que tiene el pantalón Que favorece Ya os digo Este corte está muy muy De moda Y además favorece un montón A muchos tipos de cuerpos diferentes Si eres más anchito De arriba De abajo Si tienes los bolsillitos Un poquito más delgados O más anchos Favorece un montón Y además el corte Hace que disimule mucho También la parte de la barriguita Así que queda buenísimo Y como os digo Bueno, os enseño también El cinturón nuevo Que nos ha llegado Pues la hebilla de madera Hemos tenido algunos parecidos Pero uno Esta parte era más oscura Y esta más clara Si no me equivoco Bueno, es este nuevo Y bueno Pues como digo Estos cinturones son elásticos Dan para todas las tallas Y el mono Como os decía Trae este cortecito Así en la cintura Que lo puedes poner Con el cinturón Como yo lo llevaba O lo puedes llevar Sin cinturón Que hace que quede Monísimo Es comodísimo Como ya os digo Viene talla única La talla está aquí Porque esta parte de aquí Como veis La lleva elástica Así que la tallita Y queda Ya os digo Buenísimo Además tiene un azul Muy bonito Muy diferente Y ¿Y qué más os iba a decir yo? Ah, que tanto el mono Como el cinturón Son nuevos Los tenéis en la web Como siempre Os dejo el enlace Abajito Me lo he puesto al revés Sí Aquí abajito Para que tengáis El enlace directo A las dos cositas En la web Y nada más Me quedo aquí poniéndome El cinturón Y os enseño Lo siguiente Bueno Os traigo ahora Otra novedad Preciosísima De estos típicos Vestidos Que yo por lo menos Ahora me pongo Para todo Lo mismo Si voy a ir a la piscina Que si por la noche Para un paseo Que si Bueno De mil y una forma Además Tiene un corte Súper favorecedor Mirad Tiene el escotito así Redondito Un poquito de pico Estos botoncitos Aquí de madera Lleva un pequeño volantito De un algodón De mucha calidad Con mucha caída Y lleva el corte Aquí en medio Y este mini volantito Detrás Como veis Tiene el largo Perfecto Para llevarlo Comodísima Es de corte Evasé Además Y da muchísima talla Talla hasta doble X sin ningún problema Porque tiene el corte Evasé Y además Tiene mucha caída Tiene un rosa Frambuesa Súper bonito Frambuesa fresa Más bien Súper súper chulo Como os digo Muchísima talla Súper bien de precio Sale Así que lo tiene todo Bonito Diferente Genial de precio Preciosísimo Bueno Este vestido Me flipa Directamente Me encanta Como veis Este vídeo Estoy enamoradísima De todo lo que os voy a enseñar El mono Me encanta El conjuntito El otro vestido El conjunto camel Y este vestido Me encanta Bueno Tiene un color Hielo Lo podemos llamar Porque no es ni beige Ni blanco Tiene así como un tonito Celestito Súper súper bonito Va entero Abotonado Con los botones de nácar Se abre totalmente Y lleva esta rajita Aquí abajo Como veis No transparenta Absolutamente nada A pesar de ser claro Lo veis perfectamente No se transparenta Absolutamente nada Y lleva esta rajita Hacia los lados Para que caiga Bastante más Al rumba Como veis Tiene una caída Espectacular El tejido De un punto De muy buena calidad Que tiene cuerpo Para que no marque Lo que no debe Pero Que no es pesado Ni da calor ¿Vale? Así que Como os digo Lo tiene todo Enamoredísima Completamente De este pedazo De vestido Que me encanta Hemos tenido algunos similares El vestido abril Perdón Es similar Pero este es más largo Tiene corte midi Y bueno Como veis A mi este tipo de vestido Me encanta Para llevar El bañador debajo Porque si no Lo abre Y lo usa De kimono O para llevarlo Como vestido Así arregladita Como yo lo llevo Ahora con las cuñas Para tomar algo Para cualquier cosita Que tengáis Por la noche También es muy ponible Y para trabajar Por supuesto Sin ningún problema Así que Como veis Y os digo Estoy completamente Enamoradísima de él Todavía no sé Qué nombre le voy a poner Lo veréis en el enlace Porque ya Patricia No puedo ponerle también Pero es que Me encanta Y os digo Que se viene conmigo Pero directo al armario Bueno Y os vengo a enseñar ahora Este conjuntito Que me tiene Alucinadísima Llevaba mucho tiempo Buscando Un pantalón Que reuniera Todo lo que yo busco En un pantalón corto Pero voy a empezar Por arriba Mirad Qué camiseta más chula Nuestras camisetas Hombreras Hombreras Exitazos Total En esta temporada Ahora En rayitas Viene con el fondo Celeste Súper súper bonita De un algodón Muy bueno Con las rayitas En blanca Que me encanta Y como os digo Llevaba un montón De tiempo Buscando un pantalón Blanco Que sentara Justo como yo buscaba Es decir Talle alto Cómodo Completamente elástico Para ir cómoda Para no pasar carol Con el pantalón pegado Lleva los botoncitos Y crimallera Y luego lleva Estos dos bolsillitos Así a los lados Y la parte de abajito Como veis Chulísima Con este doble así Que viene hecho El doble Y por detrás Pues es con los bolsillitos Este he ido vaquero Pero como os digo Con mucho elástico Y a pesar de ser blanco No transparenta Absolutamente nada Así que Ya os digo Que lo tiene todo Que yo haba mucho tiempo Buscando uno así Porque no lo encontraba La verdad Que encontraba Si era blanco Transparentada No tenía el talle muy alto Bueno Lo dicho Que por fin he encontrado Lo que yo buscaba Viene por tallas SM y L Y además Es súper súper elástico Sin problema La camiseta Viene talla única Pero da hasta XL Sin problema Porque Yo digo que Es un tejido de mucha calidad Y además Es larguita Así que Nada más Conjuntazo Del que estoy enamoradísima También Que me vais a ver Un montón Bueno Y como os decía Aprovecho ya Para despedirme De este nuevo vídeo Con este vestidazo Que ya os he dicho Me tiene enamoradísima Como os decía Bueno Pues la semana que viene Vamos a estar Unos días de descanso Por vacaciones Os iremos atendiendo A todas vuestras dudas Consultas A los emails A la vuelta Y nada Daros las gracias Por esta Pedazo de temporada Por esta Nueva temporada Que yo Bueno Inicio un poco El año A la vuelta De las vacaciones Y Os quería dar las gracias Antes de De irme En esos días de descanso Por bueno Por la acogida Que han tenido cada vídeo Por el crecimiento Que ha tenido Nuestra tienda online Todas las nuevas Que os habéis unido A nosotros Y Os damos las gracias De corazón Por nuestra fidelidad Por elegirnos a nosotros Y por estar aquí Ahí Y Nada más Os doy las gracias también Por estar viendo este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Las novedades de esta semana Como Me habéis dicho Y encantada Me voy a coger cada una De las cositas Para Ponérmelas en mis días de descanso Así que nada Que os mando un besazo enorme Que mil gracias Por estar ahí Que nos vemos en el próximo vídeo Y Lo dicho Están rápidas Porque esta semana que viene No habrás reposiciones Porque nos vamos de descanso Así que Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós